Es verdad, la sonda, es la que yo tengo más relación, es verdad que la misión china también ha hecho con éxito lo que es la recogida de muestras de suelo lunar, pero en la que yo estoy trabajando es en AIHA USA 2 y también OSARIS-REx, que aunque no está de vuelta la cápsula, ahora el 20 de octubre hizo la maniobra de recogida de muestras en Bennu. Te quería poner un repuesto también, porque se nos ha juntado, porque no hemos hablado contigo desde, creo que hablamos poco antes de la toma de muestras de suelo lunar, pero no hemos hablado después. Bueno, pues los colegas japoneses en su línea de éxito total, porque la misión ha sido alucinante, desde que la pusieron en marcha, con su valentía, porque realmente el equipo científico y el equipo de ingenieros, voy a decirlo así con mucha admiración, están un poco locos, porque han hecho cosas que directamente NASA jamás hubiera probado, ¿no? O sea, se fueron a la superficie, cogieron muestras y volvieron otra vez, ¿no? Dijeron, anda, mira, si es que hemos levantado un polvo muy finito, muy oscuro, vamos otra vez a ver qué es esto. Ni locos, o sea, eso NASA no lo hubiera hecho nunca. ¿Volvieron al mismo asteroide? O sea, el de Hayabusa 2 es el mismo que el de la Hayabusa original, el río 1. No, 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 estoy hablando todo de Hayabusa 2. Ah, Hayabusa 2, vale. Hayabusa 2 hizo dos maniobras de recogida de muestras, ¿vale? Ah, no lo sabía, vale. Sí, porque son así ellos, o sea, como dijeron, bueno, ¿cómo ha salido bien la primera? Pues vamos otra vez, que si veis los vídeos que hay por ahí, es una locura, porque se ven cómo se levantan las piedras esas que pasan cerquísima del brazo mecánico y de la nave que dices, Dios mío, pero genial, porque les ha salido muy bien, y se han venido de vuelta y han hecho la reentrada y ha salido todo perfecto. Ha caído donde tenía que caer, en Australia, en Gumera, creo que es la región, una región medio desértica, porque claro, interesa que no haya agua alrededor y nada que pueda contaminar las muestras. Y bueno, según lo que nos ha comentado nuestra postdoc aquí en el IAC, Eri Tatsumi, que está trabajando para nosotros y que también, ella mantiene también la filiación con la Universidad de Tokio, a petición, cuando nosotros la contratamos, porque quería seguir vinculada con la misión Hayabusa 2. Ella es la responsable de las dos cámaras que van a bordo de la nave, entonces claro, yo dije, sí, 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 tú manténlo, mantén lo que tú necesites, querida, porque es un fichaje estrella, y bueno, me cuenta que se han llevado la cápsula, que habían ya retirado una especie de gas que tiene en el interior para preservar un poco, no sé si es un semivacío que hacen, no sé exactamente los detalles, y que ya creo que esta semana, si no la siguiente, iban a empezar a meter la mano ahí, las muestritas, sí, a cacharrear, a ver qué es lo que traen. Ya puestos, deberían dejarlo para el día de Navidad y que abran la cápsula el día de Navidad. Se hubiera sido, seguro que no se tiene puesto una fecha simbólica para estas cosas, porque a ellos les encantan estas cosas, no sé cuándo lo harán, pero vamos, sobre todo para saber cuánta cantidad de material se trajeron, porque la primera Hayabusa, que fue la que tú nombraste, no tuvo éxito en el sentido de que no fue capaz de recolectar mucho material, falló, un fallo en el LOC fue la extensión del brazo mecánico para hacer la recogida, y se trajeron, bueno, muchísimo menos de un miligramo, o sea, es una cosita, eran partículitas de micras, o sea, muy chiquititas, y por eso se hizo también la Hayabusa 2, un poco para, se hizo una mejora de lo que es el proceso, lo que llaman el TAC, el touch and go, el mecanismo, tocar e irse, básicamente es lo que hacen, y ha salido muy bien, o sea, a nivel de ingeniería y todo, de mecánica, lo han resuelto muy bien y ha salido muy bien. Y Julia, estamos hablando de que pueden haber recogido unos 100 miligramos o algo así, ¿no? Yo espero que sea más. Nosotros, por ejemplo, en Osiris Rex, creemos, por lo que hemos podido inferir de las imágenes y de otras pruebas que hemos hecho, creemos que puede haber más de un kilo de material. De, bueno, dilo, dilo. En Osiris Rex es muy diferente, es muy diferente tanto el mecanismo de tomar las muestras como la cantidad. Sí, no creo que sea tan, creo que en Hayabusa 2 no llega tanto, la propia capacidad que tenía la cápsula de recogida de muestras, pero bueno, espero que sí, que sea unos cuantos, por lo menos unos cuantos gramos, sí, por favor. Unos cuantos gramos. Por favor, unos cuantos gramos, sí. Estamos todos rezando. Tener muchísima suerte, sí. Sí, porque además te permite muchas más pruebas. Porque hay cosas que todavía tienes que destruir parcialmente o dañar la muestra para tener determinada información en el laboratorio, entonces cuanto más material tengas, mejor, claro. Sí, sí. Y el asteroide, en este caso, siguiendo con Hayabusa 2, Ryugu, entiendo que estos son de estos Rabel Pile, ¿no? Estos asteroides que son como pila de escombro. Sí, la gran mayoría de los asteroides son de ese tipo. Asteroides primordiales que queden casi sin, ¿no? Monolíticos o cosas así que queden por ahí. De las primeras etapas son pocas. Casi todos los asteroides que tenemos son resultado de colisiones y reacumulación gravitacional, ¿no? Esos pedazos, las pilitas de escombro. Se forman primero las piedritas y luego las piedritas se van cayendo y se van acumulando, ¿no? Y por eso son tan, por eso son como tan polvorientos, por eso los vemos que al rotar algunos echan polvo. Sí, de hecho tienen algunos que rotan muy rápido, se produce como un movimiento de material, desde, digamos, imagínate los polos hacia el Ecuador, ¿no? Y tienen esa forma de diamante que se observa en muchos, muchos asteroides que se han visitado incluso con naves o que los vemos desde tierra, ¿no? Que los podemos modelar y tal. Y es por eso, ¿no? Porque ese material es como muy, tiene muy poca gravedad también. Entonces todo ese material se va moviendo y se acumula en el Ecuador. Incluso hay mecanismos de formación de sistemas binarios. Es decir, al final, si gira suficientemente rápido, parte de ese material se desprende y sigue vinculado gravitacionalmente al objeto de mayor tamaño y se forma una especie de mini luna o un asteroide binario, ¿no? Sí, sí. Wow. Y esto lo podemos contrastar, por ejemplo, por dar una idea con estos otros asteroides que son como, pensando en misiones futuras, como Psyche, ¿no? Claro. Asteroides metálicos, ¿no? Más monolíticos, más... De hecho, los asteroides ricos en metal, vamos a decirlo así, que también son un poco un enigma para nosotros, porque digamos que para que tengas un asteroide muy metálico, esos serían como los restos de un núcleo de un objeto diferenciado, ¿no? Como en la Tierra tienes un núcleo de metal, un manto de olivino, ¿no? De un piróxeno más ligero y luego una corteza de basalto. Esa es la Tierra y los planetas terrestres casi todos sufren el mismo proceso, ¿no? Procesos ígneos, necesitas calor ahí para que eso ocurra. O sea, tiene que ser un objeto grande para que... Exactamente. Suficiente materia para que se genere calor, sobre todo el decaimiento del aluminio 26, que es lo que genera calor, y se forme esa diferenciación, ¿no? Y entonces luego eso se rompe. Perdona, diferenciación es por acá. Es que para ustedes... Perdón, perdón, sí, voy muy rápido. Diferenciación es que los elementos más pesados van hacia el centro y los más ligeros quedan en la superficie, ¿no? Perdón, sí, tienes razón. Gracias por tu apunte. Y luego eso se rompe, se fragmenta y se supone que da lugar a esos asteroides más ricos en hierro, luego asteroides más ricos en olivino y asteroides de tipo basáltico, que sí que vemos muchos, pero no vemos tantos asteroides ricos en olivino, ni tantos ricos en hierro. Entonces hay como un... algo que falta, que tenemos que investigar, porque, bueno, también saber un poco qué cantidad de material había inicialmente para poder generar suficientes asteroides grandes que pudieran sufrir ese proceso y que luego dieran lugar a estos asteroides más pequeños con estas diferentes composiciones, ¿no? Todo nos da información un poco de... hacia atrás en el tiempo y de en qué estado estaba el asunto inicialmente. ¿No? Que todavía lo tenemos que terminar de definir porque no está muy claro, ¿no? Dime, dime. ¿Estos asteroides como Psyche? Bueno, Psyche sería en español, ¿no? Quizás... Sí, Psyche, sí, se diría así. O sea, sería realmente el resultado de alguna... de la fragmentación de algún cuerpo más grande que existiría, que se hubiera diferenciado y que en su interior tuviera este núcleo metálico, ¿no? Exacto. Tampoco sería el origen de estos asteroides así más metálicos. De esto, claro, muchas veces... este, por ejemplo, es el caso que se suele usar de que la minería de asteroides es súper interesante y tiene un valor económico muy grande y, por ejemplo, este en concreto se dice que tiene no sé cuánta barbaridad de billones de toneladas de oro que si lo trajéramos a la Tierra, pues podríamos regalarle a cada persona, no sé, 100 kilos de oro tranquilamente, ¿no? Se suele poner ese... Sí, el otro día mis tíos me dijeron, ¡hay un asteroide de oro! Ellos oyeron, ellos oyeron la noticia y querían que eso explicara. Nuestra de oro y muchas más cosas, ¿no? Más cosas, claro, ya les expliqué. Y, claro, porque esos elementos en la Tierra son escasos, son escasos en la corteza, porque realmente en el interior de la Tierra, no sé dónde leí el otro día, si sacáramos todo el oro que hay en el interior de la Tierra, podría repartirlo por toda la superficie de toda la Tierra con un espesor de 10 metros. Efectivamente, pero no tenemos acceso. Podrían forrar la Tierra de oro con un espesor de 10 metros, ¿no? Pero claro, está todo muy así al interior. No hay manera de acceder y si pudiéramos sería costosísimo, o sea, imagínate, ¿no? No te rienda la ganancia, ¿no? No te merece la pena. No te merece la pena, pero la gracia de esto para mí es que realmente todos esos metales que extraemos y que usamos son extraterrestres, o sea, vinieron, cayeron meteoritos. Sí, es lo mismo, es que de hecho es la misma formación, ¿no? Básicamente, los asteroides que se formaron y también formaron nuestra Tierra y es todo lo mismo en realidad. Lo que pasa es que sería más fácil, entre comillas, y entre comillas bien grandes, gordas, irse a un asteroide y explotarlo, ¿no? Todavía estamos lejos de que eso sea una realidad, también te digo. Aunque no tan lejos, poquito a poco, vamos. Es que necesitamos a Bruce Willis y ya está un poco mayor como para... Sí, me encanta esa película. Ese hombre con ese caladro en ese cometa, yo... Había sueño con él. Yo no lo he visto, yo debo decir que no lo he visto. Te diré que yo empecé a verla y pensé que era una parodia, tipo Scream, o sea, que era un cachondeo de las pelis de... de... así, de ese tipo, y no, era totalmente en serio. Pensé que era una guasa, ¿no? Algo en plan, vamos a hacer unos reinos de esto. No, no, no. Era de verdad, digo, uy, vaya. En fin. Bueno, y volviendo entonces, ¿no? Con Hayabusa y con... También el caso de Osiris-Rex, que si quieres puedes contarnos un poco cómo fue eso también. En este caso Osiris-Rex iba al esteroide Bennu, que sí recuerdo cuando leí sobre el tema que se eligió, o sea, se usaron diferentes criterios para seleccionar ese esteroide en particular. Uno de ellos es que fuera un esteroide cercano a la Tierra, supongo que también porque es más fácil que irte al cinturón de esteroides, ¿no? Sí, bueno, el principal criterio inicial es el coste, y lo que sea, que sean fácilmente accesibles desde Tierra, ¿no? Cuanto más mejor, eso sí. Vale. Y que sean ricos en carbono y este tipo de cosas, ¿tiene que ver con que sean más interesantes desde el punto de vista de contarnos algo sobre el origen del sistema solar? Sí, se hizo un poco por dos razones. La primera vez que se intentó traer muestras de un asteroide fue la sonda Hayabusa, la primera de todas, y lo hizo en un asteroide de tipo rocoso que llamamos, que son asteroides que están formados principalmente por silicatos, ¿no? Silicatos anídridos, o sea, lo que podemos encontrar, eso que hablas tú, ¿no? De basaltos, olivinos, lo que encontramos en la Tierra, básicamente, no hay mucha diferencia, y Hayabusa 2 se quería ir a otro tipo de asteroides completamente diferente, ¿no? O sea, hay como dos grandes grupos a nivel de composición, estos que digo de rocosos, tienen rocas y metal, básicamente, y son, esos son objetos que han sido, su material ha pasado por altas temperaturas, porque para generar ese tipo de silicatos necesitas altas temperaturas, esos procesos que comentaba antes Héctor, ¿no? De diferenciación, y luego tienes lo que llamamos asteroides primitivos, y los llamamos primitivos porque nos pueden dar un poco más información de esas primeras etapas de formación del sistema solar, porque tienen compuestos de carbono, tienen minerales, tienen silicatos, pero silicatos hidratados, silicatos que en su día y durante muchos miles de años estuvieron en contacto con agua líquida, y eso ha cambiado la estructura cristalina del mineral, son filosilicatos, y eso es súper interesante, ya sabemos en el sistema solar, cuando decimos la palabra mágica agua, nos salen chispitas a todos por los ojos, ¿no? Y también compuestos orgánicos, ¿no? Entonces, claro, eso lo hace súper interesante, porque la combinación agua y compuestos orgánicos ya nos tiende hacia orígenes de la vida, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, per se, ya son súper interesantes. Y además se buscaba, en el caso de Hayabusa, la segunda misión, algo totalmente opuesto a lo que ya se había intentado en la primera misión. Y luego, bueno, pues NASA también eligió también un asteroide de este tipo, ¿no? ¿Tiene alguna pregunta, Francis o Sara? No, en principio la sonda OSIRIS-REx trae sus muestras como en 2023, ¿no? Están esperando para, creo que es en marzo de 2021, que se abre esa ventana de retorno, ¿no? Ahora mismo está orbitando, bueno, está alejada del asteroide y está simplemente esperando que se abre esa ventana para regresar. Y en 2023, creo que a finales, si no me equivoco, estaría llegando la sonda a la Tierra. Ah, vale. Sí, también Hayabusa 2 se lanzó antes, ¿no? Se lanzó dos añitos antes, o sea, han ido un poquito por delante de nosotros. Pero ha sido también maravilloso, porque ha habido mucha colaboración entre las dos misiones, los dos equipos, y todo el rato se ha ido intercambiando información, comparando resultados, comparando, ha estado, es un buen ejemplo de cómo se gana en conocimiento cuando se colabora, ¿no? En ciencia, es una pasada. Y Julia, coméntanos lo del kilogramo, más de un kilogramo, porque bueno, la cápsula permitía hasta dos kilogramos, ¿no? Y hubo momentos en los que parecía que no se podía cerrar bien o así, y quizás por eso pensáis que... Hubo momentos muy tensos. Sí, en realidad había planificado, según todo el programa, una maniobra para hacer una medida bastante precisa del peso, que consistía en, bueno, se hacían una especie de giros con el brazo mecánico extendido para medir el momento angular, ¿no? Un poco la energía del movimiento de la nave, que te da un poco de información de su peso, y la idea era, una vez recogida la muestra, volver a extender el brazo y volver a repetir esa maniobra para ver diferencias debidas al peso del material en la cápsula. Lo que pasó fue que las imágenes que nos llegaban nos dijeron que estaban escapando partículas, creo que NASA además colgó algunos vídeos en Twitter, y bueno, se veían realmente las partículas. Entonces, bueno, el IP de la misión, de Dante, decidió que no, que ni maniobra ni nada, o sea, fuera. Cerramos, guardamos el brazo, que tuvo algún problemilla para encajar, nació y un... y no, al final entró, se cerró la cápsula y ya está, ¿no? Entonces no hemos podido medir con precisión, pero por las partículas que se han visto, en las imágenes sobre todo, creemos que puede haber un kilo o más de un kilo. O sea, que, vamos a ver. Sí, sí, eso, uff. Yo no voy a aguantar dos años hasta que llegue eso, de verdad. Es que parece ciencia ficción, ¿no? Hacer una máquina que va a un asteroide, coge un trozo, extiende un brazo, coge un trozo y se lo traes... Es que no te puedes imaginar lo que hacen los ingenieros, no te lo puedes imaginar. Yo trabajo en estas misiones y los veo y me parece ciencia ficción, y eso que estoy trabajando con ellos, piensa que creíamos, cuando lanzamos los Aries Rex, los datos desde tierra nos hacían pensar que habría zonas bastante extensas, como una arenita, ¿no? Como el regolito polvito finito, ¿no? Y llegamos allí, y aquello es un pedregal, aquello es que está todo lleno de piedras. Nos costó muchísimo encontrar una región mínimamente factible a nivel de seguridad de la nave, ¿vale? Que no tuviera dos perolos enormes, dos rocas grandísimas alrededor, y los pobres ingenieros tuvieron que diseñar un sistema de navegación nuevo, parecido a lo que haría si estuvieras pilotando tú la nave, ¿no? Si tú estuvieras pilotando la nave y dijeras, a ver, el cráter está aquí, aquí está la roca Pepita, aquí está la marquita fulanita, no, más a la derecha, más a la izquierda, pues eso lo hacía la nave de forma automática, iba tomando imágenes, ¿no? Según se iba acercando, y las iba comparando con un mapa precargado que le habíamos metido nosotros, y iba haciendo sus correcciones, porque de tener inicialmente previsto que ibas a tener, pues como casi un centro comercial, ¿no? De maniobra, de safety, ¿no? De seguridad, a dos plazas de parking, o sea, es que era como, porra, que tenemos aquí una roca a tres metros, o sea, y lo hicieron y lo hicieron muy bien, de hecho el margen era menos de un metro, eran 40 centímetros de precisión lo que tenía, y estamos, eso es muy, muy preciso, y todo eso lo fuimos siguiendo en directo, además. ¡Qué maravillía! El peligro sería que de extender el brazo y dar con la parte rocosa se pudiera partir, o algo así. Claro, había diferentes procesos, todo un listado de procesos en función de lo que nos pudiéramos encontrar, ¿no? Protocolos es la palabra que estoy buscando, diferentes protocolos, ¿no? A ver si podía ser que llegaras, tocaras, y que no fuera tan blandito como parecía, sino que tuvieras incluso debajo una roca cubierta parcialmente de polvillo, ¿no? Que te hiciera pensar que ahí no hay nada. O sea, podía ser que dieras con una roca, que tocaras pero que no pudieras recoger material, que no se disparara el gas que levantaba las partículas, bueno, eso estaba todo contemplado, y todo con una serie de protocolos, ¿no? Teníamos hasta tres intentos, estaba todo muy estudiado, o sea, no se deja nada al azar, evidentemente, ¿no? No te tiras ahí con la sonda dos años viajando para improvisar allí. Además que no puedes, porque hay un retardo de ocho minutos, tú mandas la orden, y sabrás lo que ha pasado ocho minutos después cuando te llegue de vuelta la señal que te manda la sonda. Entonces, tiene que ser todo, pues, con secuencias de comandos y todo muy automatizado. Claro, eso iba, no puedes ir con alguien ahí con un joystick moviendo el brazo, porque, vamos, yo invito a cualquiera a que le moleste medio segundo de lag en un juego, a que ponga ocho minutos de lag. Efectivamente, porque qué buen ejemplo, tal cual. Jugando al Fortnite con ocho minutos de lag, bueno, los chiquillos míos se mueren directamente. Más que Fortnite, imaginaos un no de coches, por ejemplo, ¿no? Es que en ese intervalo te has empotrado. Claro, claro. ¿Cuál? ¿Sabes cómo vendría comentar el tema de lo del gas, no? El gas nitrógeno que utilizaba el Sirius Rex, ¿no? Que es una especie como de acercarte a la superficie, a soplar con ese gas de nitrógeno, y levantar las piedrecitas, el regolito, y meterlas dentro de... Sí, se hicieron las dos cosas. Se fue aproximando, se disparó el gas, la sonda siguió, el brazo siguió bajando, porque queríamos, en todo eso que se levantó, que se ve en los vídeos además, se levantó una especie de nube, que las partículas, con la propia circulación del gas, porque recuerda que no tenemos ahí atmósfera, ni tenemos nada, se metieran dentro de la capsulita, y luego además, al seguir la maniobra, que creemos que hemos llegado a penetrar hasta 40 centímetros en la superficie, en las estimaciones que tenemos por las imágenes. O sea, penetró mucho. Hicimos un buen agujero, vamos a decirlo así de manera... Le hicimos un buen agujero al asteroide. Y claro, esa es la idea, ¿no? Que el propio gas mueva las partículas y te las meta dentro de ese contenedor, ¿no? Cuando tenía agujeros y tal, y tenía también un límite de tamaño de partículas que podían entrar, ¿no? Eso no lo sabía. O sea, hemos ido a un asteroide y hemos hecho un agujero. Eso no lo sabía. Sí, pero es la primera vez que hacemos perrerías a los pobres bichos. En el Deep Impact ya le metió un petardazo al Temple 2 y al Temple 1, y algo más por ahí hemos hecho. Ahora el DART le va a dar otro petardazo a Didymos, al binario. O sea que sí, no nos cortamos. Vamos. Sí, es verdad. Vale, y te iba a preguntar, cuando hablabas antes del valor de la agencia espacial japonesa en hacer una maniobra y luego volverla a repetir y tal, ¿te parece que siempre hay como una especie de tensión, ¿no? En las agencias espaciales entre la seguridad, en el sentido de que hay mucho en juego no solo de dinero, sino de reputación y prestigio. Entonces se quiere hacer todo, asegurarte de que va a funcionar. O sea, la misión tiene que ser un éxito. Esa es la primera prioridad, ¿no? O sea, lo que sea lo que vayas a hacer. Y luego como segunda prioridad, si sacas algo interesante, genial. Pero hay esa tensión, ¿no? Entre cuánto interesante puede ser lo que saques y cuánto riesgo estás dispuesto a asumir que la misión pueda fracasar o puede salir algo mal. Y yo no sé, pero la gente, sobre todo en el caso de NASA, los científicos con los que hablas se suelen quejar de que son demasiado conservadores, ¿no? A la hora de establecer ese criterio. Pero, claro, seguramente si hablaras con un ingeniero te diría lo contrario, que los científicos están locos como cabras y quieran hacer cosas absurdas. Pero bueno, que no son incompatibles las dos cosas, ojo. Pero a la hora de, no sé, de comparar un poco entre diferentes agencias espaciales, ¿tendrías alguna idea de si a lo mejor JAXA es más arriesgada, es más alocada con estas cosas? Te puedo hablar de la única interacción que he tenido, que es la de Hayabusa 2, o sea, no puedo hablar en general de JAXA con todas sus misiones, en esta en concreto te aseguro que sí. O sea, hay una diferencia abismal. Tampoco participé con tanto detalle en la toma de decisiones en el caso de JAXA porque me pillé más de refilón. Sí que me gocé todo el proceso en NASA, entonces a lo mejor también sufrieron ese proceso en JAXA, ¿no? Y llegaron al final a una, les pareció que valía la pena correr ese riesgo, ¿no? No sé cuál ha sido el proceso en la agencia japonesa, ¿no? Porque no estaba adentro. Te aseguro que en la NASA se mira todo ocho veñones de veces. O sea, vamos, eso es, y lo entiendo también, hay muchos juegos realmente. Pero sí tengo yo la impresión, y esto es una apreciación mía personal, ¿vale? Tampoco voy a generalizar. De que sí se arriesgan un poquito más. O sea, son más atrevidos, vamos a decirlo así, ¿no? Claramente, y les podía salir mal también, ¿eh? Porque es muy arriesgado. También es verdad que JAXA 2 se concibió como una misión de ciencia, pero en gran medida como una misión de prueba de ingeniería. O sea, ellos querían demostrar, querían probar muchas cosas con esta misión, ¿no? No solo la ciencia que vas a hacer, sino pues los mini-robot, los Minerva 2, que pusieron en la superficie, el mecanismo, cómo se movían esos objetos que daban saltitos en la superficie de Ryugu, ¿no? El montón de cosas, ¿no? El fallo que tuvieron en la previa, que les hizo mejorar todo el sistema de la recogida. Creo que también eso tuvo bastante que ver en que fueran un poco más arriesgados, ¿no? Ellos querían hacer como una demostración de somos capaces, ¿no? A nivel de ingeniería. Y NASA también corre sus riesgos, ¿eh? Nosotros, una de las cosas que descubrimos en Bennu, que fue como que nos pilló así, que no lo esperábamos, fue que pillamos un evento de eyección de partículas, ¿no? De purísima casualidad. O sea, eso fue el destino que quiso que un investigador, Carl Herber-Rother, que adora pasar horas y horas y horas delante de la pantalla mirando imágenes del satélite de Ryugu, de Bennu, perdón. Jugaba con las imágenes, con los contrastes, y empezó a jugar, a quitarle contraste al asteroide y ver un poco más el espacio y tal. Y descubrió que había partículas. Había como pequeñas partículitas saliendo de la superficie, ¿no? Y fue un pelotazo, porque es la primera vez que se ha detectado como si fuera actividad cometaria, ¿no? Como pequeñas expulsiones de partículas. Ahí sí que, por ejemplo, se cambió el plan, se modificó lo que estaba planeado y se hicieron varios pasajes aprovechando buenas condiciones de iluminación del asteroide que estuviera en sombra, ¿no? Digamos, para pillar más de estos eventos. Eso fue una modificación que se tuvo que pelear, también te lo tengo que decir, con la gente de JPL y de NASA, porque no estaban muy dispuestos a hacer cambios en el plan, porque se implicaba retrasos en otras cosas. O sea, eso está todo muy organizado, ¿no? Pero bueno, se decidió y se hizo y con resultados muy interesantes, ¿no? Se pillaron dos o tres eventos más. O sea que, bueno, sí, vamos a darles un poco de crédito que me echan del equipo. No van a que no te hablan español. No, pero si no es malo, a ver, no es ni malo ni bueno necesariamente, ¿no? Asumir más o menos riesgo, o sea, es simplemente filosofía, ¿no? No tiene... Te lo preguntaba porque yo, microexperiencia también, súper pequeña y súper sesgada, pues también me sugería lo mismo también, ¿no? Que parece como que asumen con más naturalidad el intentar algo un poco más arriesgado, aunque... Pero bueno. También, bueno, hace poco vimos un fallo de una misión japonesa, la de Hitomi, no sé si fue hace tres años o algo así, que, bueno, un satélite para observaciones en rayos X y que al final, al poco de desplegarse, pues sufrió un problema de... Creo que fue un fallo del sistema de control de lo que se llama actitud, no altitud, sino actitud, y empezó a girar y se terminó rompiendo, ¿no? Y... Pero que, bueno, que es un caso que puede... Puede no tener nada que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Pero que alguna vez que he visto así un poco de funcionamiento interno de algunas de las misiones y me da la impresión de que es lo que tú decías, que la mentalidad, a lo mejor, de la Agencia de Espacios Japonesa es un poco más tolerante con el riesgo. Que, insisto, no es ni bueno ni malo, es simplemente la forma de trabajar. Y puede influir, Héctor, Julia, puede influir el tema de que la misión es mucho más barata, porque la misión japonesa ha venido a costar como 160 millones de dólares, según decía Daniel Marín en su blog, y la OSIRIS-REx se estima en unos 800 millones de dólares, ¿no? Ha costado cinco veces más. Son misiones más baratas, pero también es una agencia espacial más pequeña. Entonces, yo creo que el tamaño proporcional de una de estas misiones para JAXA es mucho mayor que el tamaño de OSIRIS-REx puede ser para NASA, supongo. Yo creo que sí, que está un poco proporcionado, porque JAXA es bastante más pequeña y tiene menos recursos, evidentemente. es una cuestión, yo, mi feeling es que es más cultural, o sea, y es lo que dice Héctor, estoy de acuerdo contigo. No hay, a ver, son unos locos, ¿no? Yo lo dije con cariño en la expresión, pero hay una mayor tolerancia hacia quizás correr un poquito más de riesgo, ¿no? que en NASA, que es lo que yo he podido ver. Esa es mi experiencia, ¿no? Creo que es una cuestión cultural más bien. Vale. Pues, pues nada, muy interesante. Entonces, mirándose al futuro, hablamos un poco de la misión a Sike, ¿qué más cosas esperamos? Bueno, el retorno de la muestra de OSIRIS-REx, por supuesto. Ahora tenemos también, JAXA también ha aprobado la MMX, que se va a ir a Fobos, a una de las lunas de Marte, y también quiere coger muestras de Fobos, así que estamos. De hecho, me acabo de apuntar a la misión, porque como no tengo nada que hacer, pues digo, me voy a apuntar a esta también. Voy a empezar a participar en las reuniones, a ver de qué me entero. Sí, bueno, tenemos Lucy también, que va a visitar, es una misión de NASA, que se va a ir a los troyanos de Júpiter, y va a visitar troyanos de las dos nubes, de las dos nubes de Lagrange, el L4 y el L5, que están orbitando ahí en la órbita de Júpiter. Los griegos y los troyanos, que se quiere decir el campamento de los griegos y el campamento. Y los troyanos. Y así que yo esté pensando, bueno, todo el programa chino, que eso tienen ahí una aliada que pa' qué, ¿no? Por lo visto, poner ahí una especie de base, ¿no? De aquí a 2030 es un poco el objetivo que tienen en la Luna. Sí, no sé si... Tenemos la misión DART y ERA, ¿no? De NASA, que están también con... Esas no traen muestras, esas son de defensa planetaria, pero también son muy interesantes y estamos también participando en ellas. la de desviar asteroides, ¿no? La de desviar asteroides, sí, este es otro pepinazo que le vamos a dar a la pobre luna de Didymos, que le hemos bautizado Dimorphos, y un poco porque va a tener dos formas, ¿no? Una antes de que le demos el pepinazo y otra después. Y otra después, sí. Sí. Y la de Fobos la han llamado fobia, muy adecuadamente. Sí. Entonces, ahí lo dejas, en todo lo alto. No, yo que ya te dará, ya te dará seguramente cuando te vayas ahí metiendo más en eso. MMX es el nombre preliminar o ya es el definitivo? Creo que es el definitivo, no estoy muy segura, la verdad. No estoy muy segura. Seguramente lo, sí, lo cambiarán. Lo cambiarán. Sí, lo cambiarán. Le pondrán algo más representativo, más bonito, ¿no? Sí. Pero en principio es esto. Una cosa curiosa, ¿no? No sé si la gente lo sabe que suelen, la historia viene de los barcos, en realidad. Consideraban que daban mala suerte poner nombre a un barco antes de botarlo, porque lo mismo lo botaba y se hundía. Entonces, solamente se le ponía el nombre, se lo bautizaba una vez que ya el barco estaba flotando. Y entonces con las misiones espaciales pues hacen algo parecido. Supongo que tienen el nombre decidido, pero lo tienen callado, nadie lo sabe. Les ponen un nombre genérico, por ejemplo, yo que sé, las misiones para observar el sol se llaman pues Solar A, Solar B, Solar C, no le van poniendo el botín. Hayabusa creo que era Muses C, creo que era o algo de esto. Es que no me acuerdo cuál era la que tenía Hayabusa antes, la primera Hayabusa. Pues se llamaría así, o cometa no sé qué, y luego ya una vez que se lanza, después del lanzamiento si no ha explotado, entonces ya le ponen el nombre oficial. Sí. Supersticial un poco, ¿no?